No había, en 74 años que tengo viviendo, no había habido un presidente como él. Es el único, y pienso que va a haber tiempo para que vuelva a haber otro. El otro día nomás ahí de payasada le dije, reelección, no te devuelves, te damos otro apoyo. Bueno, muchas gracias señores.